Y bueno, pues ahora vamos a escuchar esta, valga este testimonio. Un testimonio de los que día a día luego se ven y se viven en el estado de Michoacán. Por un lado, por los temas, en muchas de las ocasiones, los temas de corrupción que se viven en la entidad. Y desde luego, pues de la mano, la corrupción de la mano con la delincuencia. Se tolera de todo, lamentablemente. Hay empresas que luego se aprovechan, se aprovechan de la necesidad o de lo que usted quiera de las personas. Hay empresas, como en este caso particular, una empresa denominada Credit Car, que se dedica a empeñar, a recibirle su vehículo para prestarle dinero. Pero en muchas de estas ocasiones se cometen algunos, pues valga allí, pues inconsistencias, delitos o lo que usted quiera. Y nunca ponen, nunca avisan a el cliente, nunca avisan a la persona cuando luego está interesada en comprar un vehículo, cuando estos ya los rematan. De verdad, y es el caso particular que le sucedió a una persona víctima precisamente de estos, de estos, pues, ¿qué le puedo decir?, delincuentes también, porque pues esto es un delito lo que han cometido, que incluso dejaron a su suerte, dejaron a su suerte a la persona después de que, pues, estuvo incluso, pues, por allí detenida, porque llegó, llegó hasta, pues, a la fiscalía. Hay una carpeta de investigación. Por motivos, por supuesto, de seguridad, querido Victorio, lo vamos a llamar Martín. No le vamos, no le vamos a dar a conocer su nombre, Martín, como está publicado en la nota. Y en esta mañana me da gusto saludar precisamente a Martín, víctima, víctima de, pues, de este, de esta empresa Credit Car. Martín, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy bien, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Buenos días. Oye, platícanos un poquito, un poquito sobre esta mala experiencia que tuviste precisamente al adquirir un vehículo, pues, tú confiando en una empresa que se supone está legalmente bien establecida en la capital del estado de Michoacán, donde, pues, pues, prestan dinero a cambio de recibir por allí vehículos o empeñar un automóvil que posteriormente, después de que, me imagino, se vencen los tiempos o demás, pues, los ponen a remate. Los venden después de que no se paga la deuda. Efectivamente, efectivamente, Pepe, fíjate que, como tú bien lo dijiste, es una empresa establecida, es una empresa que, a decir de lo que uno puede esperar de ellos, están, tienen varios años trabajando en esto, y bueno, vaya a la forma en la que trabajan. Cuando uno se acerca a ellos a comprarles un vehículo, ellos nos explican de manera puntual y clara la manera en la que se hicieron de este vehículo. En mi particular caso, no voy a hablar por Smart, pero en mi particular caso, fíjate que tuve una mala experiencia, que me vendieron por ahí un vehículo que resultó tener un reporte de robo, que no fue robo como tal por que haya sido robado, sino robo por la manera en la que ellos se apoderaron de él para vendérmelo a mí, que eso fue lo que me pasó. Estos cuartes, al momento de que la persona no les pagó, esta otra persona lo acabó vendiendo a un tercero con otra documentación ajena al vehículo, ajena al teléfono original, y luego ellos van, a lo mejor de pura casualidad, no sé cómo estuvo que lo ven, y aprovechan ellos tenerlo explicado de llaves del coche, y van y se lo traen, haciendo, pues ahora sí que el uso indebido de la fuerza, porque no les explico otra forma en la que se lo puedan traer y que la persona no esté enterada. No hay ni siquiera una negociación previa de decir, oye, este coche nos pertenece porque es nuestro, y aquí tenemos documentación. Vienen y se lo traen, y así lo venden. Entonces, le ponen el reporte de robo al pensar que ha sido robado, y estos canijos no hagan parte de la autoridad, no se apoyan en ellos para hacer un procedimiento, y se lo traen. Entonces me lo venden a mí, a mí me defienden, yo tengo que ir a declarar. Obviamente, pues, al yo tener el vehículo en mi posición, tengo que acreditar la propiedad como lo obtuve y demás, pero pues para todo esto tuve que ejercer gastos de abogados, tuve que ir a visitar a la señora hasta San Cabo para aclarar la situación, tuve que pagar gastos de corralón, tuve que pagar daños y desperfectos que le ocasionaron a mi coche. Entonces, de verdad que estos canijos... Lo que no tenías que hacer, que además debieron haber, en este caso la empresa debió haberte puesto un abogado, como ellos tienen en su departamento jurídico, pero te dejaron a tu suerte, te dejaron a tu suerte. Me dejaron a mi suerte y me lo ofrecieron, pero de manera nada más como para ver qué decía yo, porque no me sirvió de nada. El día que yo tuve que ir a declarar les marqué y les dije, oye, hay una situación con tu coche. ¿Qué hago? Ayúdame en esto, que vengas y digas que tú me lo metiste, porque así fue. Ah, no te preocupes, Martín, va un abogado para allá contigo, no te preocupes, llega en 10 minutos. Pasan 10 minutos, le voy a marcar. Oye, ¿qué está pasando? Aquí pues me tienen esperando. ¿Qué hago? No, 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 ya va para allá. Lo que pasa es que yo tuve que salir fuera, pero ahora llama mi abogado a él y ahí va para allá. Bueno, en el caso de este, tuve que platicar ahí con las autoridades, las autoridades, bueno, ahí el fiscal de robo de vehículos, la verdad es que mis respetos me dio ahí la oportunidad de esclarecer mi tema a través de mi abogado, obviamente también. ¿Tuviste buena atención por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en este caso del departamento de este lugar de vehículos, de recuperación o robo de vehículos? Sí, efectivamente, tuve una buena atención en el aspecto que me permitieron ellos a mí acreditarme, o sea, decir, ¿cómo tuviste el coche? Yo les dije que yo tengo responsiva, tengo papeles, tengo todo, o sea, y me dijeron, ok, acredita y da tu declaración y demás, y que se siga una carpeta de investigación. Hasta eso, en ese aspecto, en ese aspecto hubo buena atención por parte de la Fiscalía. Lo único que sí no fue de estos canijos que si se hubieran apersonado desde el minuto uno del día uno, la historia hubiera sido totalmente distinta. Yo tuve que pagar a mi abogado, tuve que pagar multas de corralor, de perfectos de mi coche y, por supuesto, honorarios. Tuviste que desembolsar un dinero que, pues luego, a veces ni siquiera uno tiene, tiene que conseguir para salir adelante, y en este caso tuviste que gastar un aproximado 20 mil pesos, ¿no?, en total. Claro, bueno, aproximadamente 20 mil pesos en total, entre todo lo que tengo que hacer, y es lo que me da mucho coraje. Al final de todo esto, no sé cómo se enteraron estos cuatro, porque yo ya no tenía comunicación con el abogado de la empresa, de esos credit cards, y me marca y me haga solo una marca para preguntarme, oye, ¿es verdad que ya tienes el vehículo en tu poder? Dije, oye, no inventé. Dije, oye, es una burla, es un insulto, no te estás nada para burlarte. Dije, todavía que nunca te diste la cara, es el mal rato que tuve que pasar, el gasto que tuve que generar, las cuentas que tuve que dar, que hasta sacapo tuve que ir a platicar con uno de los afectados también en esta situación. Al final pude reconstruir ahí algunos hechos y con mis medios y obviamente el apoyo de mi abogado, pues conseguir la devolución del vehículo, toda vez que esto, pues fue un... vamos a dejarlo como un fraude, no tanto un robo, un fraude que por ahí le cometieron a la empresa, pero en donde me he involucrado yo, y donde ellos nunca me dijeron, oye, este coche está tido, recuperamos a la fuerza, hay el riesgo de que esto, de que el otro... ¿Sí me explico? Nunca, nunca, y uno por ser confiado, por estar comprando en un lugar establecido, pues les dan, yo creo que atribuciones de más, y confianza de más, y no toma uno sus debidas precauciones. ¿Cómo es esto? Como irnos a la Fiscalía a llevar el coche a checar, donde hubiera pasado eso, íbamos a la Fiscalía, al que se hubiera quedado detenido es el que me estaba vendiendo el coche en ese momento. Una empresa fraudulenta, porque de hecho tenemos reportes ya, este, te quiero comentar Martín, que esta empresa hace lo mismo, que luego tienen como un grupito de personas, pues valga, te puedo decir que son delincuentes, no se les puede llamar de otra manera, como tú no lo comentaste, van y recuperan los vehículos sin ser autoridad, se los roban, pues prácticamente teniendo ellos en un determinado momento, pues llaves, e involucran, pues ya a un tercera, a una tercera persona que de buena fe, compra allí con ellos. Efectivamente, porque eso que hacen, se le llama uso indebido del propio derecho. Martín, si nos lo permites, vamos a ver esta nota, y regresamos ahorita enseguida contigo, no nos cuelgues, este, vamos y vemos la nota, vamos a ver esta nota precisamente, querido Victorio, donde, pues bueno, Martín tiene esta mala, mala experiencia, con este, pues con esta empresa de Credit Card. Un habitante de la capital Michoacana, fue detenido y presentado ante la Fiscalía del Estado, por la posesión de un vehículo con reporte de robo, que le compró a la empresa Credit Card, asentada en la ciudad de Morelia, el negocio no se hizo responsable de los casos, ni por los gastos que tuvo que hacer el ciudadano, que terminó pagando más de 20 mil pesos, para recuperar su libertad y el auto. El afectado, relató a 90 grados, que el pasado 11 de mayo, le compró un vehículo a la empresa Credit Card, que tiene sus oficinas en la avenida Camelina, número 32-33, fraccionamiento a las Américas, y se dedica a otorgar préstamos en efectivo, dejando a los clientes copias de las llaves y documentos, de sus autos como garantía. Días después de la compra, Martín fue detenido por la policía michoacana, y presentado ante el Ministerio Público, pues para su sorpresa, el vehículo contaba con reporte de robo, desde el 24 de marzo, es decir, desde un mes y 20 días antes de que él lo adquiriera. Martín, se contactó con el vendedor de Credit Card, para darle a conocer lo que ocurría, recibiendo por respuesta, que el abogado de la empresa le regresaría la llamada, cosa que nunca ocurrió, dejándonos en el desamparo. Por sus medios, Martín pudo aclarar la situación, y se enteró, de que el vehículo empeñado, fue vendido por su dueño original, a una mujer, usando una factura falsa, y este se percató el 24 de abril, de que el auto no estaba donde lo había dejado, por lo que lo reportó como robado. Lo que sucedió fue que Credit Card, haciendo uso indebido de sus facultades, se apoderó del vehículo, y lo puso a la venta, aunque ya contaba con reporte de robo, siendo Martín el incauto que lo compró. Aclarada la situación con la mujer, que compró el vehículo anteriormente, y luego de desembolsar al menos 10 mil pesos, con las autoridades, Martín tuvo que pagar otros 2 mil 500 pesos, para sacar el auto del corralón, más gastos de abogado, y para restaurar el auto que fue desvalijado, en el depósito de transportes, y grúas Muñoz, que tiene sus oficinas en la colonia Félix Ireta, sumando al final, más de 20 mil pesos en gastos. Solucionado el problema, el abogado de la empresa, se contactó con Martín, para preguntarle si había recuperado el coche, cosa que el afectado tomó como un insulto, pues durante todo el proceso, y pese a los gastos, ellos nunca lo apoyaron a resolverlo, aún más, querían tener el coche de vuelta, y le ofrecieron devolverle el dinero que pagó por el vehículo, si lograba recuperarlo, pero sin ellos tener que involucrarse, cosa que el afectado, por supuesto rechazó, Martín Farías, indicó, que procederá legalmente, contra esa empresa, por esa situación, y para recuperar el dinero que perdió, en este mal negocio, con Credit Car, con información de la redacción, para 90 grados, Gustavo Ruiz, Martín, ¿qué le puedes decir tú, a la sociedad, qué le puedes recomendar a la sociedad, ¿es confiable esta empresa, le recomendarías, pues valga, ir a comprarla, en esta empresa, después de tu experiencia? No, mira, lamentablemente, yo entiendo que, que todos aquí, en Morelia, atravesamos, por una situación económica, pues difícil, y la verdad, yo siento, raro andar diciendo, que no vayan, yo entiendo que, hoy en día, todos necesitamos empleos, porque, al afectar, no solamente afecta a la empresa, entiendo que hay personas buenas, ahí que trabajan, y necesitan, de que algo funcione correctamente, pero en mi experiencia, en esta ocasión, no lo recomendaría, de ninguna manera, porque, te dejan a tu suerte, te dejan a la deriva, un problema, que se existe en este tipo, y ellos tienen las herramientas, y las oportunidades, para esclarecer todo, y dejar todo en su lugar, y no lo hacen, no lo hacen, no tienen, no tienen ese compromiso, pero el cliente, no tiene ese compromiso, por la honestidad, de ser una empresa, cabal y derecha, que se encarga, de vender, no solamente, problemas, sino que vendan cosas buenas, que al final del día, tú entiendes, que si estás adquiriendo un coche, donde lo compres, donde sea que lo compres, al menos, lo único que esperas, porque son carros usados, y que pueden llegar, a fallar de un día, para otro, pero lo que esperas, al 100%, y en todo momento, es legalidad, eso yo creo que nadie, va por su propia, iniciativa, a encontrar problemas, entonces, cuando te das cuenta, de que son una empresa, que se dedica, a vender problemas, pues, yo en mi experiencia, yo les puedo decir, que no, de ninguna manera, pues Martín, lamentablemente, te tocó, te tocó, en este sentido, pues valga pasar, la mala experiencia, el ir a pagar, incluso, hasta la fiscalía, hay una, una carpeta de investigación, y que estoy seguro, tú vas, hasta las últimas consecuencias, para, pues, que se haga justicia, en este sentido. Así es, así es, yo no, yo no quiero más, que lo que es mío, lo que por su culpa, tuve que, que regalar, porque no tenía yo, por qué haberlo pagado, y hasta sus últimas consecuencias, porque no es justo, la verdad, no es justo, uno actúa de buena fe, y espera que de buena fe, también a uno le, le responda. Sí, imagínate, 20 mil pesos, pagar, perder 20 mil pesos, simplemente por algo, que tú ni siquiera, pues, cometiste, tú de buena fe, como, ni absolutamente, sabía, ni conocía, ni por supuesto, nada, en lo absoluto, nada que ver, y imagínate, en estos tiempos, en esta crisis, estar regalando dinero, creo que no, no se vale, y luego, pues a veces, el maltrato, que luego te, pues te dan los elementos policíacos, al momento de que te detienen, porque, si tú, aunque tú les expliques, en un determinado momento, a ellos no les importa, desde el primer momento, luego hay maltrato, de parte de los elementos policíacos, cuando te detienen, y ubican, el supuesto robo del vehículo, o el reporte, de robo del vehículo. Pues, la pura detención, ya implica un maltrato, para uno que no está acostumbrado, a estar en este tipo de detalles, lejos de poder recibir un maltrato, o buen trato, el que te detenga, cuando tú estás seguro, de que tienes en tu poder, algo ilícito, y te lo demuestren, o sea, te detienen primero, y después te demuestren, yo creo que ese es el peor maltrato, que puede pasar, que te digan, y te expliquen, y te señalen, como poseedor, de algo ilícito, yo creo que ese es el peor maltrato, que puede hacer pasar, y bueno, es el cumplimiento igual de su deber, pero el maltrato, nadie se lo quita. Martín, ¿algo más que agarrar? Nada, que te agradezco mucho el espacio, y agradezco mucho, que me hayas dado la oportunidad, de platicar por ahí mi situación. Pues muchísimas, muchísimas gracias Martín. No hombre, al contrario, que estés muy bien, pues él fue Martín, una víctima, de verdad, pues valga de, pues esta empresa, Credit Car, que se ubica, como lo hemos dicho, querido Victorio, en la capital del estado de Michoacán, y que tiene señalamientos ya, señalamientos, valga, por diferentes personas, víctimas de, en este caso, pues fraude, en este caso, porque luego, lo que hacen, tienen un grupo, un grupo de personas, que van, y, recogen un vehículo, se van, y se lo traen, a donde quiera que esté, no son autoridad, y después de ello, pues mire, ahí están, las consecuencias, involucran, o meten a una persona, en problemas, después de que venden, un vehículo, con un reporte, de robo, como le tocó, a Martín, lamentable, lamentablemente, pero bueno, pues una realidad, el caso ya está, en la Fiscalía General de Justicia, del estado de Michoacán, y como bien dice, pues Martín, lo han atendido bien, pues a ver, a ver en qué termina, y esperemos por supuesto, que se haga justicia,